Con el fin de iniciar un proceso de información con la población, la Municipalidad de Pérez de León realizó una serie de espacios denominados Hablemos del Plan de Ordenamiento Territorial. La primera actividad será este viernes 17 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. En esta ocasión será para los representantes de las Asociaciones de Desarrollo Integral de los Distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. La idea es poder ir haciendo reuniones con los 12 distritos, más bien estamos aprovechando para que el mensaje se le pueda ir llevando a algunos otros sectores, los mismos funcionarios municipales, siempre he dicho que uno tiene que empezar desde la casa, los mismos funcionarios municipales también van a ser parte de esta explicación, de esta presentación que vamos a hacer este día y básicamente lo que quiero es lo que hemos venido conversando, que las personas tengan el conocimiento para su tranquilidad y demás, pues qué mejor que estas personas que representan las asociaciones, que son las cabeceras de cada una de las comunidades, para que puedan llevar el mensaje y que tengan paz y tranquilidad, también que la gente tenga paz y tranquilidad. En su momento, cuando la comisión ya tenga el documento final, esté debidamente avalado los avances por parte de ellos, de toda la comisión, sí ya iremos a las comunidades, a los distritos a darle el mensaje a la población en general. El alcalde también dijo que ya se conformó la Comisión Especial del Plan Regulador del Consejo Municipal, por lo que esperan que pronto se pueda coordinar. Asimismo, aclaró que, como administración, un primer paso es hacerles un llamado a los consejos de distrito ampliado y de esta manera buscar acercarse más a la población. Primero, celebrar que ya existe la comisión que habíamos estado esperando para el seguimiento y la continuidad y la creación y las propuestas adecuadas de este tema del Plan Regulador. Segundo, como administración municipal, vamos a ver, recordemos que nosotros como municipalidad contratamos a una empresa para que haga los estudios y formule una propuesta. Sin embargo, naturalmente, la decisión final va a ser del Consejo Municipal, pero es la administración municipal la que presenta la propuesta, ¿verdad? Es la administración municipal la que presenta la propuesta. Como parte de las tareas que estamos realizando con esta nueva administración, pues he tomado la decisión de hacer un llamado a los consejos de distrito ampliado, que son síndicos, síndicas, concejales y asociaciones de desarrollos, que están adscritas a cada uno de los consejos municipales para ir conversando un poco el tema. Y no solamente se está haciendo esto, sino que estamos llamando también a otras instituciones o a otros medios para ir conversando el tema del Plan Regulador. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este cantón tiene 143 mil habitantes, que hay muchas organizaciones y pues que es necesario ir llevando la información poco a poco. Y pues qué mejor que hablando con lo que son los consejos de distritos ampliados. El trabajo que se viene es grande. Para poder ir viendo, para poder ir construyendo de la mano con las organizaciones, en este caso asociaciones de desarrollo y consejos de distrito ampliado, pues las diferentes necesidades que está viviendo el cantón, lo que necesita realmente el cantón y poder ir haciendo la construcción de este Plan Regulador. Naturalmente, pues ahora que ya existe la comisión debidamente instalada y pues esperamos el grupo de asesores, pues los insumos que vamos a realizar también y que vamos a conseguir de todas estas reuniones, pues van a ser parte también de lo que se pretende. Simple y sencillamente es una manera de poder ir acercándonos más a la población y pues en este momento hemos analizado eso, o sea, hablamos de consejo de distrito ampliado, hablamos de asociaciones de desarrollo. El jerarca fue claro que en este momento se trabaja en una propuesta de la mano con el INBU. Esta técnica siempre va de la mano con la comisión o con la comisión saliente, de los productos que ya se habían ido terminando, llevando a cabo, y por supuesto que la administración municipal, por parte de la oficina de planificación territorial, también que ha venido construyendo, y básicamente que lo que se ha ido trabajando es las diferentes necesidades que se han ido externando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos también? Pues ir informándole a la población, y en este caso a los grupos organizados, pues los diferentes avances que se están dando, que igual, siempre, esta palabra como que se está pegando, es una propuesta, es una propuesta, son propuestas, pero son propuestas debidamente consensuadas, con lo que es el equipo que viene trabajando el plan regulador, con el INBU, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros en todo momento, desde que se empezó con este plan regulador, o la propuesta, se ha estado con el acompañamiento del INBU, porque el INBU dice, esto sí, esto no, y así sucesivamente, para ir por el mejor término, y que en el momento que este documento llegue al INBU, ya haya pasado por todos estos filtros, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues va a ser esta comisión, va a ser el Consejo Municipal el que va a ir aprobándolo, pero sí, sí todo ha venido manejándose y llevando a cabo de la mano con el grupo elaborador. Así que este viernes se comienza con esos talleres.